Un saludo tengan todos amiguitos de retenga, andamos con la pampara prendida, andamos más que bendecidos, andamos en otro set, pero pronto estaremos en la nave, en la nave parqueando la papi y aquí nos andamos bendecidos, pues mi gente, te vengo diciendo, hace cuánto, Cristiano Elfei, no es Cristiano Elfei, no es Cristiano Elfei al Atlético, no es Cristiano Elfei al Atlético y la gente que está cerca, que si mire el periódico tal lo digo, que si mal que lo digo aquí, no lo digo allá, mi gente, salió Enrique Cerezo, ha hablado, por radio, la copia, lo pone y desmiente todo el humo que hay alrededor del Atlético de Madrid, y ahora que me va a decir, exclusiva mía, brother, Cristiano no va a ir al Atlético de Madrid, vamos allá con el video, Aquí estamos, Seferino, aquí estamos, nada más y nada menos busca Ariel y Pío en tu buscador preferido, le pones ATM, le pones ATM y te va a salir ATM, el entorno, mira, Cristiano no irá al Atlético de Madrid, hace tres días, lo desmiente Manu Sainz, Se recibe, está molesto, algo, digo, Cristiano no irá al Atlético de Madrid, lo desmiente Manu Sainz, y después Manu Sainz sigue aponiéndole al Atlético de Madrid, ¿por qué trabaja en hace? Entonces, se los vengo diciendo hace rato, se los vengo diciendo, el entorno de Messi ya, esto es fan del Atlético de Madrid, pero se recibe, ahí todos los fans pidiendo Cristiano, ¿Cuántas veces se los dije, brother? Cristiano no irá al Atlético de Madrid, Cristiano no irá, la gente diciendo, acuerdo cerrado, la gente diciendo, acuerdo cerrado, la gente diciendo, por ahí, que había un, una cosa que iban a ceder a Cristiano al Atlético, dice que Cristiano no iba a renovar una historia, pero de dónde me están sacando las cosas los pelagatos, pues mírame hermano, partidazo de la copa, Twig, partidazo de la copa, boom, mata, Cerezo, no sé quién se ha inventado la historia de Cristiano, pero es prácticamente imposible que venga, tranquilo, se los pongo en audio, para que vean, porque esta gente, lo bueno que tiene la copa, no es como el diario alemán que está asqueroso, que pone las palabras de Kahn y no te pone el audio, tú no sabes lo que va a hacer, oiga, atención, Enrique Cerezo, en live, os vi. Yo ya lo he dicho muchísimas veces, en la historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa que es prácticamente imposible de que venga el Atlético de Madrid. Se los vemos a poner los pelagatos, para que huepan a oír. Yo ya lo he dicho muchísimas veces, en la historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa que es prácticamente imposible de que venga el Atlético de Madrid. Se las vemos a poner los subterrestes. Yo ya lo he dicho muchísimas veces, en la historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa que es prácticamente imposible de que venga el Atlético de Madrid. Te la podemos parar, su terreno. Yo ya lo he dicho muchísimas veces. Entonces, ya lo tienen ahí con Enrique Cerezo, basta ya Enrique Cerezo. En exclusiva, en la COPE, Enrique Cerezo, te mienten todo lo que van a decir del Atlético de Madrid. Ahora, ¿qué me van a decir a mí del Atlético de Madrid? Pues nada, mi hermano, te lo dije, te lo dije a este Ferinardo, Enrique Cerezardo, tirando la pamparosa. Hay noticia, partidazo, pero es que el problema, mira esto, mira esto, mira esto. Mira la misma COPE, noticia, partidazo, me informa que Monge Mende ha pedido la renovación de Cristiano a cambio del interés al dejarlo salir cedido esta temporada. Y eso lo cogieron ahora en Inglaterra porque Inglaterra está imputando eso. Mentira, bro, de esta misma gente estaban hablando el otro día de que el Atlético de Madrid para allá para no sé qué más. Vamos a bajarle que yo seguro lo encuentro. A ver, esto es a cambio de planes. Mira, esto fue antes de Cerezo, mira, esto fue antes de Cerezo. Y lo de Cerezo salió ahorita mismo. Ya esta noticia tienen que cambiarla porque esto estaba junto con lo de Cerezo. Es que son unos pelagatos, la misma gente la COPE, tiene que venir el mismísimo Cerezo a inventirlo, brother. Que es prácticamente imposible que venga, claro, porque no puede cerrar la pampara porque vaya. Bueno, en fin, vamos a poner mucha atención a esta noticia esta gente. Ahí. Cristiano Aguapa Magister, Tejana, indicada de comenzar el tratamiento. A nada, están fritos. ¡Frito! Están fritos, brother. Fritos, humo puro. Se los llevo diciendo hace rato. Esto es humo puro, brother. Más noticias están saliendo. Ahí están en Enrique Cerezo. Se los diga a los pelagatos, brother. También lo decía Adito Bartel. Lo que venía diciendo hace días se ha confirmado ahora con las declaraciones de Enrique Cerezo. Dando de falso a los rumores que estaban dando Adelito Bartel. Yo dije siempre que sería mediáticamente un espectáculo, pero parecía improbable ese movimiento. Míralo, 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 mira que no ha dicho que era feo. Adito Bartel. Alejandro Milian. De la gente de Goz, we are football. Jorge Goz, play football. Y Ariel y Pio, brother. ¿Cómo es posible que nosotros desde este lado del fucking mundo, desde aquí, podamos decir una información? Brother, es falso lo del Atlético de Madrid. ¿Cómo podemos tener esta información nosotros? Simplemente en el sentido común. Diquen el sentido común a su martita vida como el pescado de fichaje. No es tan difícil, fíjate. No es tan difícil entender que Cristiano, si fue con el maldito de los gementes, es para pirarse. No es para contar cuánto chupa chupa se toma de Han con el otro pelagato de Simón y Pumba. Y el mismísimo grande Ale Fekus. No, no. Es para decir, aquí está la oferta. Baja anda. A partir de mañana van a salir los rumores fuertes. Verán. Es que no me hacen caso. La gente no quiere entenderlo. No quiere entender el mercado de fichaje. Ya lo puso nuestro querido Fabrizio Romano. Gracias por ponerle, brother. Ahora mira la historia. No se ha filtrado casi nada de la reunión, pero simplemente están contando. Mira, mira, mira. El Manchester United nos reveló hasta qué punto Fekus y él no estuvieron involucrados en las conversaciones entre Jadán Ronaldo y el agente del jugador Jorge Méndez. Siga abajo. Manchester United quitando la confidencialidad. No va a salir nada entonces. No quiso comentar sobre la naturaleza de las conversaciones, pero tras el primer día de innovación, Manchester United ha confirmado que su posición no ha cambiado y que Ronaldo no está en la venta. Esto lo va a mantener hasta el último fucking día que Cristiano se vaya. Hasta el último. Estoy hasta mareado ya de tantas noticias que me siento mal ya. Me siento mal. Samuel Churuk Churuk Churuk. Ronaldo salió de Carrington poco antes de las 5 p.m. y llegó justo antes de las 11 p.m. El club no dice si entreno con el equipo. Si tienen a Cristiano ahí no quieren decir más que escribir. Pero los horarios de llegada y salida de Ronaldo coincidieron con lo de sus compañeros. El entrenamiento se retrasó dos horas después del regreso del equipo. Cristiano entrenó. Cristiano entre los celulares sacaba fotos. Ese día no hubo camarógrafo, no sabía. Cristiano no entrenó. Aquí tienen, salió Cristiano en su carrito bien bonito, en su Bentley. Bien bonito y en su carrito, llegó el carrito ahí, fue saliendo su Aston Martin. Eso es un Bentley, brother. Un Bentley. Antes de salir las marcas. Me confundieron esta gente. Salió solo este mismo carro que se entró en su Aston Martin. No saben ni en su carrito. No saben ni la Mata, brother. Son ingleses. Cambio de carro. Cambio de carro. atentos a todo lo que va a salir, solo confíen en las imágenes que vieron hoy en la mañana es más, nadie hasta el momento hasta el momento, sigue la pampara mira, 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 es poco probable que Cristiano Ronaldo esté disponible para el partido United contra el Brighton sería dudoso que incluso haga un amistoso puesta cerrada contra el Breckham el miércoles ojalá, bro, él y lo transmitan, pero es que eso no va a transmitir, Cristiano se reunió con sus compañeros de equipo y los nuevos fichajes de Cristiano y de Lisandro Martínez durante más de una hora mientras Eric Teján, que le daba un tour cómo era Tailandia y Australia, le explicaba por el mapa, son subterrestres son anormales, bro, la información está completamente transformada mi gente, no crean en nadie no crean en nadie, se está acercando se está acercando, mira a Grimmel, Mati Ter con Valle de Vino, el número 30 y pico, este chamaco va a correr el número 34, algo así una historia rarísima, ahí está Luis Suárez poniendo la pan para que se reduce, vamos a ir un momento a hacer ese legendario a ver que tira, a ver que hay que nos dice, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo push, Cristiano Ronaldo hace un minuto lo cogí en viveta Cristiano Ronaldo, a energía a ver, pónmela, pónmela, pónmela la genética lleva el arma el estilo de vida aprieta el gatillo coño me estás contando vamos a ver, MLR vamos Goat está en su casa la genética lleva el arma el estilo de vida aprieta el gatillo ¿qué coño es MLR? ¿qué coño es MLR? ¿qué coño es MLR? a ver, ¿qué significa MLR? a ver, MLR Dalas pero ¿qué me estás contando? No es el largo fitness, ¿no? Es el largo de estilo de vida. Como si usted frene. No entiendo, Cristiano. ¿Qué me estás contando, brother? Te vas a fundir, brother. Me fundí ya. Me fundí ya. Lo cogí ahí prácticamente. A ver, vamos a ver a leerlo. La genética lleva el arma. Coma. El estilo de vida aprieta el gatillo. ¿Está escribiendo en qué? En portugués. La genética carga el revólver. Y el estilo de vida aprieta el gatillo. Vaya, la genética carga el revólver. Y el estilo de vida el gatillo. Ahora sí lo he entendido, estoy entendiendo. No sé qué significa. Significa que la genética tiene el mano que está fitness, brother. Que está como yo. Estoy fitness. Estoy ready para seguir comentando 34 años más en YouTube. Ya la voz se me arregló. Cristiano me ha tomado un mensaje diciendo. Como nuevo. Para la nueva chart. Vamos a ver los comentarios. The best. Pam, 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 shoot. Un follow. Hay postings. ¿Qué es esto, brother? Esto es tan, tan macabrón. Entran tan rápido que... ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver a comentar a ver si alguien comentó. Goat, do we follow. Goat. Todo el mundo comentando a ver si hay algún comentario raro. Ahorita saldrá el comentario raro de cualquier loco de esto. Que les hará una pullita. Eso es una pullita. El MLRS. Alguien me lo diga. ¿Qué significa MLRS, mi gente? ¿Qué significa esto? Díganmelo ahí abajo. A ver. ¿Qué significa MLRS? Vamos a ver el CR7 legendario que ha dicho. CR7 legendario. Que la pampara se viene de dulce, mi gente. Esto es todo. Esto es. Pues al vivo, brother. Al vivo. Estoy aquí mencionando a ustedes. Nada. Lo mismo de la mañana. Vamos a ver el presidente Hulton. Cristiano Hulton. Cristiano Juncho que es amigo mío. Que siempre lo saco en todos los videos. Aquí ha puesto pam, pam, pam. Vamos a poner aquí lo que ha puesto. En las stories que es donde ponen su información. Chelsea. Homework to belly, soon the soon to have been ready for Manchester United. Ronaldo's true. And the second title. The next. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ponmelo para atrás, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Cristiano Ronaldo. Esta parte ya la vimos. La parte la vimos. el dueño tiene que ir para arriba de cristiano ronaldo graeme baile vamos a buscarlo solo en twitter a ver que dice graeme baile les sabe como se escribe vamos a verlo aquí en vivo graeme como se sale graeme no sale el pelagato ese el tipo donde salió baile 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 a mi hermano baile a mi hermano graeme baile vamos a ver que puso este pelagato graeme baile hace una hora aquí una opción de préstamo para cristiano ronaldo se está discutiendo en cárriton hoy como confirmamos en marcha esta gente están perdidos cuando es que puso esto bueno está en un espacio estaba en un espacio parece que lo soltó ahí y estaba ahí pendiente el secretario todos los pueblos entienden que tiene que hacer una oferta ready para el jugador del Manchester y Cristiano Ronaldo el Chelsea no firmará un nuevo strike en el match siguiente bueno en fin no se entiendo bien la pampara era el grupo en fin Miquelto esta gente está ahí mi baile está inflando ya que vimos la primera noticia de él y tampoco sabe nada, esta gente nadie sabe nada bro esta gente son unos pelagatos todos todos son unos pelagatos, todos están inflando Manchester City está bien cuidado people aquí tenemos la pampara momento de go aquí nos tenemos todo perfecto ah cuidadito la cuenta de Valle Brasil pone esto no se sabe por qué pero pone este tweet oficial Valle Brasil oficial dime tú qué significa eso qué está esperando si hay un vistaje nuevo que viene ahora me comentaron del espacio ahí que estaba haciendo el primer espacio que hago así que sígueme en Twitter que era un tamago ahí que no me acuerdo el nombre pero bueno vamos a ver si es cristiano o no señores y señores la pampara se denuncia hasta aquí la pampara que yo te digo acuérdate mi hermano que Enrique Cerezo yo lo que tenía que decir yo lo que tenía que decir por eso pero a ver si yo tenía el código free pass para que te lo lleve en un descuento un 10% con el código real y pido con el código free pass que lleva rápido que lleva súper rápido dos semanas por fe aquí tenés la cabeza falsa Bayern Madrid Madrid Portugal la cabeza Portugal con el final de Dios la Portugal la de Bajardo la de los pelagatos la de los pelagatos la de Valle la de Chessi la nueva de Madrid aquí se sientan los cabos en oscuros y no me importa como tú te pongas y no me importa como yo me pongo enfríalo, enfríalo, bajo cero enfríalo, enfríalo, escarchero y no me importa como tú te pongas y no me importa como yo me pongo enfríalo, enfríalo, bajo cero enfríalo, enfríalo, escarchero Yo sigo siendo el...